¿Sueñas con convertirte en un nutricionista licenciado en los Estados Unidos? Aquí te explicamos cómo lograrlo en tres sencillos pasos. Paso 1. Evaluación de credenciales. Comienza por obtener una evaluación de tu título extranjero. Asegúrate de que cumpla con los requisitos académicos de Nueva York y domina las pruebas de dominio del inglés como el TOEFL o el IELTS. Paso 2. Requisitos educativos. Es posible que necesites algunos cursos adicionales en nutrición clínica o dietética comunitaria. Además, completa una práctica clínica supervisada para obtener experiencia práctica aquí mismo en Nueva York. Paso 3. Registro y examen. Regístrate con la Junta Estatal y prepárate para el examen de licencia. Aquí es donde se pondrán a prueba tus conocimientos y habilidades en nutrición. Sigue estos tres pasos y estarás en camino de convertirte en un nutricionista licenciado en los Estados Unidos. ¿Necesitas más orientación? Ponte en contacto con la Asociación de Profesionales Hispanos de la Salud en Nueva York al 732-277-9640 o a través de info at hpsi.org. Tu futuro como nutricionista licenciado comienza ahora. ¡Gracias!